El Espíritu Santo, hermana Catarina, va a seguir trabajando Es duro cuando, pero cuando la presencia del Espíritu Santo trabaja Esta vida es una vida hermosa, hermanos amados Vamos a cantar este canto, uno de los temas que me gusta mucho Porque ha llevado bendición también a mucha gente Vamos a compartir con todos ustedes Si hay un mejor aplauso a Jesús en esta noche Con transfiguración, dice eso Me acompaña mi esposa Gracias Gracias a Dios Porque Él nos tiene Nos tiene en una bendición Yo quiero escuchar más fuerte esas manos en esta noche Lo dice El pecado yo vivía En tinieblas y en error Yo quiero escuchar más la mano de mi Cristo Yo quiero escuchar más... Me tiene que ser Y quiero escuchar más lugar en esta noche Si... Sí, me ha tocado Ahora sé que la salvación Sana, salva, bien Por mí me ha tocado Cristo el Señor No se ve que ya gracias a Dios Por sus bendiciones Grandes cosas ha hecho Dios Su Espíritu Santo está aquí Él ha seguido obrando Te amamos Desde que encontré A mi maestro Desde que la voz Mi ser Luz Que dejaré de alabarle Hasta que regrese otra vez Me ha tocado Me ha tocado Me ha tocado Cristo el Señor Y aplausos A Jesús en esta noche A Jesús en esta noche Amén Amén